Hola, mi nombre es Valeria González y yo como mi compañero, yo también, yo soy de Zacatecas, México y me mudé a los Estados Unidos cuando era pequeña, pero, y en mi familia siempre hablábamos español, obvio, ¿verdad? Hablábamos español y yo pensé que yo sabía español hasta que llegué a la universidad, yo nunca en high school tomé ninguna clase en español, hasta que entré aquí por uno de los requerimientos tenía que tomar una clase, ¿verdad? Y agarréla de español y con la profesora Montesinos, la primera clase, yo nunca había escribido en español, si yo escribía, yo como lo escuchaba, ¿verdad? Pero nunca bien y se me hizo muy difícil, aunque muchos de mis compañeros, bueno, hablaban español o que me miraban a mí, que hablaba yo español porque nací en México, pero yo no, se me hacía mucho, se me hacía muy difícil aprender los acentos, todo eso, se me hacía muy difícil y, pero lo que me gustó del primer curso fue de que fue, era, era rápido, pero nos enseñaban todo lo que teníamos que saber y entre los tres, yo sí tomé los tres cursos y en cada curso se hacía más difícil, pero aprendías y me encantaron los cursos y yo entré que mi major iba a ser psicología, no me gustó y me cambié a español y ahora me voy a graduar con un major en español y me gustaría ser profesora en un futuro porque lo que yo aprendí mucho fue de que muchos de mis compañeros, aunque eran hispanos, sus padres no les enseñaron el español y ahora que lo trataban de aprender se les hacía difícil y yo pienso que como si eres hispano y tus padres hablan español, a mí me gustaría ser maestra y decirle a los estudiantes, no, tienes esa ventaja, aprende español, conecta con tus raíces, que fue lo que a mí me pasó, yo pude conectar más con mi familia, aunque obvio mi español no es perfecto, pero siento que con las clases que he tomado, también tomé una clase de literatura y me encantó, fue algo que yo nunca en el mundo hubiera tomado si no hubiera empezado con el primer curso de español, pero eso fue mi historia.